Pues a lo que iba, que ayer estuve en Colón, celebrando por todo lo alto el triunfo de nuestra selección en la Eurocopa. Y no puedes ni imaginarte, Patricia, la de gente que fue hasta allí para arropar y felicitar a La Roja. ¡Anda! También estuvo en Abelén. No, Patricia, no. La Roja es como llaman cariñosamente a la mejor selección que ha parido España. Vamos a verlo dentro vídeo. Hoy hemos venido hasta la plaza de Colón a celebrar la victoria de la selección. Espera un momento, que estoy pixelada. ¿Pero esto por qué? ¿Porque soy de la sexta? Venga, hombre, que hemos ganado. Ahora ya mejor. Si el día 29 España campeón, el día 30 la gran celebración. Esta es una de las pasarelas donde hay medios de comunicación que están acreditados. Hay hasta tres. Yo voy a subir aquí a ver qué me pueden contar. ¿Qué piensas que van a hacer ahora todos los que han dicho que Luis Aragonés no nos iba a llevar a ganar, que íbamos a quedarnos en cuartos? ¿Tú crees que ahora dirán, me he equivocado? No, no creo. Hay mucha hipocresía aquí en España. Mucha suciedad veo por aquí, ¿eh? Pasando calor, ¿no? Ya te veo. Sí. Oye, tú sí que eres listo, ¿eh? Vienes con un abanico. Y marica. Listo y marica. Oye, cuéntame, que te toca ahora cubrir todo el acontecimiento de la celebración. Fijaos el grito de toda la gente ahí abajo. ¡Campeones, campeones! ¡Campeones, campeones, campeones, campeones! Yo soy español, español, español. Madre mía, fijaos. Los bomberos regando a toda la ambición. Porque hace mucho calor. ¿Os han empapado, Jolín? ¡Os han empapado! ¿Cómo está la cámara? Bueno, regular. Empapadita, hija. Pero esto va a funcionar ahora, ¿o no? Claro que sí. Ah, vale, qué susto. Bueno, el agüito se ha refrescado, por lo menos. A mí me ha venido muy bien. ¿Traes bocatas? ¿Traes bocatas? Hay bocatas para los de cuatro. ¿Y a mí no me das uno? A mí que no, son para los copis de cuatro. ¡Olive! ¿Tienes un agua? Sí, porfa, un agua. Muchas gracias. Bueno, no me da bocatas porque dice que son para los de cuatro. Pero bueno, los de la sexta, por lo menos una botellita de agua, ¿no? De momento he podido llegar hasta el escenario. Yo no sé cuánto tiempo me van a dejar estar aquí. Ahí está Chenoa con la camiseta de la selección. ¡Vamos, España, vamos! ¿Qué es lo primero que hiciste cuando el árbitro pintó el final del partido ayer? Descansar. Descansar porque estaba tu partido tensa, porque siempre piensas que en el último momento puede marcar un gol. ¿Tú llevas la camiseta que te dio Iker? Sí, me la dio el día de Santander. Bueno, le dije que sí, que cuando quedas en campeones, que íbamos a estar tocando en Colón y yo me pondría su camiseta y mira, se ha cumplido todo. Y ahí en la pantalla ya vemos el autobús de la selección con todos arriba que están a punto de llegar. Yo me he tenido que venir aquí porque ahí solo dejan estar a la gente que esté en directo, así que me va a tocar estar corriendo todo el reportaje. Vaya campeón, no me lo puedo creer. Qué alegría, yo tampoco. Y esto que yo pensaba, ¿será bueno o malo por el tema de currar más o menos? Pero yo creo que merece la pena currar en un día como hoy. Merece la pena. ¿Vas a intentar hablar con algún jugador? Sí, pero yo voy a intentar colarme. Evidentemente me van a pillar seguro, ya me han echado un par de veces el de prensa de la federación. Pero la clave es colarse, tú lo haces siempre. También pilar donde vais. Pues bueno, yo te pongas tú, te seguiré. Y punto, a ver si consigo colarme. Ahí están los ganadores de la Eurocopa. Sí, España, más españoles que nunca. A ver, me estoy metiendo aquí en la fuente. A ver si los veo desde más cerca por aquí. A ver si puedo. ¡Chavi, Cazorla! ¡Chavi, Cazorla! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Chavi! ¡Soy los mejores! ¡Chavi, Alonso y Cazorla saludándolos! ¡Sí! ¡Vamos, Puyol! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Reina! ¡Vamos! ¡Ahí, campeones! ¡Estáis viendo a todos! ¡Me han saludado a todos! ¡Genial! ¡Ahí están! ¡Uh! ¡Cadevila! ¡Oh! ¡Chavi tú! ¡Uh! ¡La camiseta! ¡La camiseta! ¡La camiseta! ¡Súbetela! ¡Ya no! ¡Cazorla! ¡Cazorla! ¡La camiseta! ¡Dicen que me quite yo la camiseta! ¡La camiseta! ¡Cazorla! ¡Súbetela! ¡Cazorla! ¡Va! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Cazorla! ¡Se ha subido la camiseta para mí! ¡Uh! ¡Sí! 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 ¡La copa no está aquí! ¡Dani! ¡Dani! ¡Wiza! ¡Wiza! ¡Alguien se ha ido para allá! ¡Está colado! ¡Dani! ¡La mano! ¡Wiza! 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 ¡Aquí está! ¡Mi amigo! ¡Dani! ¡Se ha ido! ¡Norra! ¡No! ¡Está todo el mundo! ¡Javi! ¡Silva! ¡Que volte España! ¡Que volte Colón! ¡Estaba ahí! ¡Vamos! ¡Que se lo peen! Bueno, nos han echado. He conseguido meterme ahí. Pero ahora vamos por el otro lado, por detrás a ver si podemos verlo. ¡Hombo, conseguido! ¡Estamos en primera fila! ¡Estamos los dos! ¡Qué he hecho! ¡Oh, eh! Ahí está, Luis, me están vitoreando, se está emocionando totalmente. ¡Bravo, Luis, bravo! Después de toda la cañita que le han dado, y ahora mira, no me ha sacado pecho. Sí, pero es que aquí lo que pasa es que de repente todo el mundo critica y ahora es el mejor del mundo. Es que así somos. Tengo que venir a cantarte. Hola, mi arma, ¿qué tal? Cántame un poquito, Patricia, le encanta vuestra canción de sueño contigo. Esas son, se las canta todas a Patricia, le gusta todas. Pero, ¿cómo es? Vamos a dedicárselo a Patricia. A de sueño contigo, que me has dado, sin tu cariño no me habría enamorado. Dígame una cosa, pero dígame la verdad, ¿eh? ¿La federación había reservado solo hotel hasta cuartos o no? Había que esperar... ¿Quién lo ha dicho usted? No, como siempre nos pasa eso. Pero que no. Todos los cánticos que se han cantado, supongo que se habrá dejado en la garganta usted también, ¿no? No, no, porque soy muy mal de cantar. Por ellos, por lo menos sí, ¿no? Por ellos, por supuesto, es que voy a ir a cantar, pero soy muy malo, ¿no? No sé cantar. Carlos, yo quería haber hablado con Luis, pero claro, es imposible. Te voy a hacer una pregunta y tú me la imitas y así... Bueno, pero solo una, ¿eh? ¿Te vas a hacer el camino de Santiago con tu mujer, que solo prometiste si ganábamos? Bueno, me voy a dejarla y que se quede allí. Sí, no, y te voy a dejarla. Sí, sí, sí. Puyol, 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 cójela, la bandera, cójela, cójela, cójela. Vale, ahí Céss, genial. Ahí la tienes. ¡Uh! Aquí se acaba la fiesta con el We Are the Champions de fondo. Los campeones, sí, somos los mejores de Europa. ¡Gracias por este sueño! ¡Uh! ¡Uh! Let's go! ¡Uh! 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 ¡Uh!